Seis de la mañana, once minutos, hablamos de lo que ocurrió ayer en el Congreso de la República. La ministra de Minas, Irene Vélez, respondió ante el Legislativo la moción de censura en su contra. En un debate que se fue calentando poquito a poquito, Vélez se mantuvo en que no habrá nuevos contratos de exploración e insistió en que la transición energética es un cambio que necesita el país. La oposición recibió a la ministra con una olla raspada en todo el centro del Salón Elíptico para decirle que así quedarán las finanzas del país por sus anuncios y declaraciones. Necesitamos, ministra, escuchar la respuesta, sí o no, a más contratos de exploración y explotación. ¿Cuáles son los minerales de la transición energética con los que cuenta Colombia? ¿Cuántas minas tenemos? ¿Dónde están? ¿Y cuántas toneladas producen? En la olla empezó a salir humo cuando la representante Carolina Arbeláez arrebeló este contrato. Entre Ecopetrol y una empresa de consultoría española para que los asesore jurídicamente sobre cómo exportar y distribuir gas desde Venezuela. Será cierto además, ministra, el rumor que el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, se va precisamente porque no quiso firmar estos contratos con PEDES. Yo quisiera que nos aclarara si eso es verdad o es un rumor. Amanecerá y veremos. Tras escuchar las declaraciones, la ministra se mantuvo en su posición de no firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Esos mismos 33 mil millones de dólares que se invertían antes en hidrocarburos, hoy migren a energías renovables. Dijo que Colombia avanza en un plan de transición energética y cuenta con un plan para aumentar las reservas de petróleo y gas con 381 contratos vigentes. Tendríamos autosuficiencia de gas hasta 2037. Y si contemplamos adicionalmente aquellos recursos prospectivos de los que ha hablado Ecopetrol en las últimas semanas, nuestra autosuficiencia podría incluso aumentar después de 2042. El Ministerio de Minas explicó en Twitter que el contrato de Ecopetrol que reveló la oposición en medio de la moción de censura, lo que busca es evaluar si se reanuda o no un acuerdo bilateral firmado entre Colombia y Venezuela en el 2007 para el suministro de gas que está vigente y activo desde el 2015. Esto con el propósito de defender los intereses de la compañía.